Ayúdame en este problema y en esta situación, y tú orabas o rezabas a los santos y les prendías velas y hacías un rito para solucionarles los problemas de otros. ¿Puedes hablarme acaso de tus problemas personales en ese mismo entonces y qué sucedía en tu casa si era un lugar de convivencia o cómo era? Mi casa totalmente era un lugar de desorden, de desorden la verdad porque me acuerdo yo que siempre había discordias, siempre había peleas, mi padre siempre con el alcohol, era una persona muy buena, una bella persona, pero bebía tanto, bebía que se descontrolaba y en mi casa totalmente había un desorden muy grande. Entonces yo tenía mucho odio cogido en mi familia, en mi corazón había un odio con X, familiares, tenía un odio muy grande, era una persona que a mí se me hablaba cualquier cosa y de momento saltaba. En mi vida había un vacío muy grande, pastor. Yo me acuerdo, que eso nunca se me olvidará a mí en la vida, que yo empezaba con el alcohol, ya te digo, de joven y yo tenía que beber, a ver si me explico, conforme yo bebía, ya sobre el mediodía yo tenía que tomar más alcohol, pero alcohol más puro, lo que era ya los... Exactamente, exactamente, lo que eran ya los cubatas, la bebida esa blanca, ¿no? Entonces la tenía que tomar casi más pura, con poca Coca-Cola y poco refresco, casi más pura y así me sentía yo tranquilo, más pacífico, bueno pacífico, ¿verdad? entre comillas. Y así era como yo pasaba, ¿no? Era la manera de evadir los problemas y las situaciones y de aislarte. Exactamente. No puedo con mi alma, no puedo con esta turbación que tengo. Efectivamente. Era un espíritu turbado. Sí, sí, totalmente. Y necesitabas sosegarlo con algo y calmarlo con algo y el alcohol era el refugio. Era el refugio, efectivamente. Entonces necesitabas de una muleta para poder apagar aquella condición de tu alma. Efectivamente. No tenías paz. No, no, no la tenía. No había paz en tu casa. No, no, ninguna. No había paz con ninguna ni relación ninguna con tus seres queridos. Ninguno. En cambio rezabas supuestamente para que se solucionaran unos problemas matrimoniales y no hubiera divorcio entre dos que tampoco se entendían. Exactamente. Pero que tú les ibas a ayudar orando por un santo porque él supuestamente lo iba a ayudar cuando tú no te podías ayudar a ti mismo. Efectivamente. Así es. Y ahí es donde está todo el engaño y por ello aquí, quién sabe si nos está escuchando alguno que practica la misma situación y se encuentra en ese vacío de su alma. Y que de alguna manera ha hecho su negocio o aun cuando se lucra de él su verdadero deseo e interés, a lo mejor es ayudar a otros y cree que ayuda o no ayuda. Pero, ¿por qué mejor no buscas tu propio socorro hoy y tu propio auxilio que es Cristo y sales de esa condición? Tu propio hogar y tu propia vida se destruyen y muchos te tienen como una roca de salvación y sin embargo tú mismo te estás desmoronando en la aflicción y en el dolor y en las situaciones difíciles de tu vida y te ahogas tú mismo en tu propia condición. Sí, también, Pastor, otra de las cosas que yo os quiero añadir porque veo muchas veces, pongo el canal en la televisión y veo como está sacudida totalmente toda la televisión por el diablo. Y es una cosa, la verdad, que ya digo, Dios mío, porque hasta incluso voy por las calles, hermano, y veo tiendas esotéricas, digo, Dios mío, Señor Jesús, Dios. Muchas veces, la verdad, hermano, me paro y como siempre suelo llevar mensajes de Jesús, ¿no?, me paro y le doy un mensaje a las personas, ¿no?, que puedo. O sea, yo en la tienda suerte un mensaje, la cogestión es de llevar la palabra de Jesús. Bueno, a lo que yo te quiero decir, hermano, aunque veo que hay muchos curanderos, muchos brujos, que se llaman brujas y brujitas, que se creen que son nombres muy graciosos, pero que tengan mucho cuidado. Y entonces, pues, estas personas están pidiendo dinero a X personas porque yo te voy a hacer un trabajo, porque yo lo he hecho, por eso lo voy a decir, hermano. Y no me pesa, la verdad, porque ahora estoy en Cristo y sé que el que está conmigo es muy mayor que el que está en el mundo. Entonces, quiero decirte... Pero hay mucha gente que nos está oyendo y que cree en esas cosas como si fuera verdaderamente algo verdadero y bueno. Y lo que no sabe es que está en un error y ahí no hay ninguna verdad. Efectivamente. Entonces, estas personas le suelen pedir X dinero y dinero grande que le piden a las criaturas. Le pueden pedir como de 20, 30 mil pesetas para solucionar un trabajo. Yo te digo ahora, en el nombre de Jesucristo, seas quien sea y quien me estés escuchando, que no acudas a esas personas. Y si te han pedido dinero para hacerte un trabajo, ni vayas ni le des el dinero, porque eso es un dinero que vas a perder totalmente. Sí, pastor, porque eso es mentira. Eso es... Vamos a ver, yo quiero que me castes el mensaje. Es trabajar con la fe de la persona. Nada más. No hay otra cosa, hermano. Ahí ni se hace trabajo. Y todo el dinero que tú le das es para esa persona. Y te dice que mira que yo le voy a hacer esto, que le voy a hacer cuánto, que le voy a hacer cuánto. Eso es mentira. Es para el propio lucro personal de ella misma. Y si quiere que me llame algún vidente o quien sea, porque yo decido, es vidente, gloria a Dios, ahora soy un hijo de Dios, ¿eh? Y le puedo totalmente poner las cartas en pie a esa persona. Y así muchos caen en el error y en el engaño. Y no solamente 30.000, hay quien paga 100, 200, 500 y hasta el millón. Incluso el otro día, pastor, el otro día estuvimos yo y un hermano anciano de la iglesia nuestra visitando a una familia. Y bueno, el Señor nos llevó a esa familia, ¿no?, a que aceptaran a Cristo. Entonces fue aquello grandísimo, la verdad. Todos aceptaron a Cristo. Y una de ellas me dijo estas palabras porque... Le di mi testimonio también. Y me dijo, dice, hay que ver, porque yo conocía a yo no sé a quién. Entonces, dice, casi incluso le tuve que dar mi piso. Grande, ¿verdad? Sí. Y la verdad, yo lo digo con todo mi corazón, no hacen ningún trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste envuelto en eso? Bueno, pues tuve... Mucho, hermano. Pues con 18 años, a los 19 ya, como quien dice, empezó el flote, ¿me entiendes? Tu casa estaba llena. Tu casa estaba llena de gente constantemente. Sí, sí, totalmente. Yo puse una consulta en dos hermanas, en la barriada de las portadas, en la calle Recadero II, primera fase número 10. La verdad. Y aquí iba. Sí, en varios sitios de dos hermanas, ¿no? La verdad, honro mucho a todas las personas de dos hermanas, porque son unas personas, la verdad, muy buenas personas, muy queridas, la verdad, por mí, ¿no? Y veo como, bueno, me dos hermanas en todo sitio, ¿verdad? Como las personas se dejan engañar, ¿verdad? Por todo este tipo de fraudes. ¿Cómo iba tu vida? Mira, a medida de que tú seguías envolviéndote en esto, ¿cómo iba tu vida? En lo que era el alcohol, ¿cuándo? ¿Qué sigue sucediendo a raíz de todo eso? ¿Cómo te vas envolviendo y qué sigue sucediendo? A raíz de, o sea, de lo que en mi vida era el alcohol. Yo ya, pues, había tanta práctica de exceso en mi vida, hermano, que yo me acuerdo que yo salía de la consulta, iba para la emisora de radio, que era por la noche, y después, pues, me iba para lo que eran los clubes nocturnos de ambiente gay, ¿no? Entonces, mi vida había ya más alcohol por la noche, ¿no? Seguí la alternación, ¿no? Y corrupción, hermano, porque no quiero ni mentar eso, ¿me entiendes? Pero ya conforme pasaba el tiempo, ya veía yo, hermano, que a mí el alcohol no me satisfacía lo suficiente, ¿no? Hasta que empezaron a decirme, mira, pruébate esto, ya empezaba con el terreno de la droga, ¿no? Mira, prueba la cocaína porque esto no te va a enganchar, o sea, perdón, la heroína porque esto no te va a enganchar, que te enganche la cocaína, en fin, forrajes, ¿me entiendes? Y ya a raíz de ahí, hermano, una cosa muy importante, que yo eso nunca se me va a olvidar. Me acuerdo yo que el primer día que yo probé la droga, había algo en mí que me decía, ¿has visto? Esto te ha evadido de los problemas. ¿Has visto? Tranquilo, esto no pasa nada. Y así, así, hasta que cuando me di cuenta, pastor, me encontré súper enganchado en las drogas. Alcohol, drogas, pastillas, que también estaba yo tomando antes porque las pastillas desde mucho tiempo. Y ya fue una mezcla tan fuerte que era un explosivo lo que había en mi vida, pastor. Tu casa, ya tú vivías con un hombre, dices, durante toda esta situación, que habías ido de tu casa y lo habías abandonado todo. Efectivamente. Sencillamente, cuando, creyendo que la mejor forma de vivir más libre y darle rienda suelta a tus pasiones, era saliendo de casa, en casa, en tu hogar, había situaciones, en la casa de tu familia, había situaciones que había destrucción también. De alguna manera, cuando te encuentras envuelto en todo esto, van pasando los años, ¿quién te predica acerca de Cristo? Pues, mira, hermano, yo una vez por la calle, porque yo ya estaba tan... ya, verás tú, ya había llegado yo, hermano, que había tocado el fondo. Había... Si aquello te estaba generando dinero, ¿cómo dices que te llegas al fondo? ¿En qué sentido? Pues, sí, de que ya, o sea, con las drogas y todo, porque ya cada día el cuerpo me pedía más, ¿no? Y ya, pues, llegué a lo que era la ruina económicamente. Pero ya no tanto económicamente, sino físicamente, espiritualmente. Y yo ya, pues, terminé bastante mal, hermano. ¿Aquello que produjo dinero, produjo mucho? Eh... Perdón. Cuando hablamos, cuando hablamos de la práctica de la adivinación... Sí, sí, sí. ...y de todo aquel gran negocio, radio, etcétera, y mucha gente visitándote para consultarte y pedirte trabajo, produjo mucho dinero. Bastante. Eh, ese dinero lo, lo, eh, lo... ¿cómo se llama? Lo invertiste, gracias, no me salía ni la palabra ya. Lo invertiste en algo. Pues, en nada bueno. En nada. Exactamente. Solamente... Lo que era en drogas y en deleites para mi cuerpo. De momento. De momento, hasta que terminé esa parte. Vivir el momento. Vivir la pasión, vivir el fuego, vivir la situación. Pero no hubo inversión en casas, ni hogares, ni nada. No, nada. No, cuando hablo de esto es porque, no porque en esa inversión hubiera habido algo, hubiera habido sabiduría y todavía te restaría algo, porque todo el que se envuelve en ese tipo de mundo termina en ruina. Sí, sí. Termina en ruina. Termina en ruina. Eso te pasó a ti, le pasa a todos. Y he visto brujos, bruja, y todo el que se mete en esa situación, nunca, nunca, ni aun cuando ha logrado a lo mejor tener un apis de astucia y lo invierte en buenas cosas como en propiedades o algo, todo se le viene abajo y todo lo pierde porque Dios nunca honra eso y el diablo que se lo proveyó y se lo dio, nunca le permite honra a nadie. Es decir, porque el diablo cobra caro. El diablo lo que da lo quita y lo quita de mala manera. En un momento dado, Satanás le dijo a Jesús en el desierto cuando Jesús estuvo siendo tentado durante cuarenta días en ayuno y oración. Jesús, Satanás le salió a Jesús al encuentro y le dijo, mira, todos estos reinos me han sido dados a mí y a ti te los daré si postrado me adorarás. Es decir, toda la gloria de todos estos reinos del mundo y de todo lo que ellos dan, si tú postrado me adoras, yo te lo voy a dar a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Jesús vino para ser Rey y Señor del mundo y de todo el universo, porque para eso nació y el diablo le quiso ofrecer lo que ya para eso él había venido, pero se lo quiso ofrecer él. Una cosa es lo que da Dios, otra cosa es lo que da el diablo. Y si Jesús hubiera cedido aquella tentación, Jesús hubiera perdido todo, 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 porque el diablo le dijo, a mí me ha sido dado y yo te lo doy, a quien quiero se lo doy. No, a ti te ha sido dado unas glorias y unas cosas efímeras y falsas, pero Dios da lo verdadero, lo permanente y lo que enriquece y satisface al hombre. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade consigo tristeza. Por eso te pregunté acerca de esto. Cuando me dices que tocas fondo es porque estás en tu auge, te envuelves en la droga y en los vicios y por ahí se te empieza a ir el dinero. Efectivamente. Óyeme, qué cosas. Te fuiste a la ruina. Totalmente. Y todo el mundo te dio la espalda. Todo el mundo, hasta mi familia, ya, bueno, todo el mundo, mami. Amigos. Todo, todo el mundo. Todo el mundo, ya no había nada. Tenía dinero, tenía muchas personas que me ayudaban y estaban todos porque yo te quiero mucho, porque Pepín, que papá. Después no tenía nada ahí. Te quedaste solo. Y en esa soledad, habiendo tocado el fondo de tu vida, tenías cuántos años, 30 años aproximadamente. Pues sí, 30 años. ¿Qué pasó? ¿Quién te habló? Pues yo un día iba por la calle, pastor. Y me acuerdo yo que en aquel tiempo se me pasaban por la mente de que, porque había algo en mí que me decía, ya no tienes solución. No se me olvidará nunca en la vida. O sea, y yo miraba a la gente en los bares, en los velaciones.